tenemos un dios que nos ama un dios que siempre está al cuidado de nuestras necesidades yo puedo ver que nuestra relación con dios es como la relación de un hijo con su padre tenemos un papá que nos ama un papá que nunca nos va a abandonar que siempre está al pendiente de nosotros y que tiene cuidado aún de los deseos de nuestro corazón cuántas veces el señor ha suplido aún cuando nosotros no hemos clamado a él simplemente hemos tenido en la mente el pensamiento la intención y ahí está dios manifestándose haciendo obras y milagros en los tiempos de necesidad verdad que dios ha estado presente en todo tiempo en todo momento y en todo lugar para que toda la gloria sea para él y antes de iniciar con nuestra acción de gracias yo quisiera compartirle algunos pasajes para que nos demos cuenta de la misericordia de dios sobre nosotros y mire acompáñenme por favor al primer libro de reyes en el capítulo 17 usted recordará que el profeta elías tenía una lucha encarnizada con los profetas de baal y entonces para que se notara que él era profeta del dios verdadero él dijo no va a llover va a cesar la lluvia hasta que yo vuelva a decir que llueva y empezó a ver una gran escasez por toda la tierra y había una mujer una viuda en el poblado de sarepta de sidón y ella pues había salido a recoger algo de leña para poder guisar una tarta con un poco de harina y un poco de aceite que tenía en su casa y en eso llega el profeta elías en el versículo 11 primera de reyes 17 versículo 11 y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive dios tu dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir qué le parece si hacemos una oración me acompaña padre y te damos gracias porque reconocemos que tú eres dios y aún en medio de nuestras necesidades siempre tú te has levantado como ese dios poderoso para que tu nombre sea exaltado te amamos con todo nuestro corazón y el día de hoy queremos publicar la grandeza de tu nombre gracias porque tú nos muestras y nos vas a hablar señor sobre cada uno de los detalles en los cuales tú has estado presente a lo largo de este año gracias te damos porque cuando más débiles somos más fuertes somos en ti porque cuando menos pensamos que tenemos más ricos somos en ti cuando sentimos que nuestro cuerpo desfallece oh señor tú derramas tanto gozo en nuestro corazón y quitas todo temor y toda angustia y podemos ver tu luz como resplandece en medio de nuestras vidas gracias te damos señor sea tu nombre glorificado el día de hoy en el nombre de jesucristo amén amén a mí me gustaría que me acompañara a leer esta primera parte del versículo 12 donde dice vive dios tu dios que no tengo pan cocido lea conmigo por favor solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija alguna vez se ha sentido así solamente tengo un puñado de harina y tengo un poco de aceite solamente en mi vasija esas palabras pudieran representar esos tiempos de necesidad en los cuales hemos vivido algunos de nosotros tiempos donde pareciera que escasea la presencia de dios en nuestras vidas tiempos donde pareciera que escasea el amor el amor familiar tiempos donde pareciera que escasea la provisión la bendición de dios tiempos donde parece que escasea el reconocimiento laboral tiempos donde parece que escasea la paz el gozo la tranquilidad porque se empiezan a multiplicar otro tipo de situaciones en nuestra vida y a veces nos presentamos delante de dios y le decimos señor que vas a hacer en mi vida solamente tengo un puñado de harina solamente tengo un poco de aceite en esta vasija cada uno de nosotros sabía que somos vasijas en manos del alfarero el señor es el alfarero y a cada uno de nosotros nos va moldeando y va trabajando trabaja con nuestro corazón trabaja con nuestros pensamientos porque él está formando la vida de cristo en cada uno de nosotros y en ocasiones esta vasija cada uno es una vasija que se quiebra es una vasija que en ocasiones tiene poco aceite que tiene poca harina acuérdese que la harina es símbolo del pan de vida jesucristo dijo no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y el aceite es figura de la presencia del espíritu santo a veces andamos escasos de palabra andamos escasos de la presencia de dios en nosotros y como compartía la hermana angélica hace 15 días en ocasiones podemos sentirnos secos y envejecidos ¿verdad? y como que vemos que las cosas no prosperan no jalan ¿para dónde vamos? ¿qué va a ser de mi vida? los jóvenes se preguntan ¿con quién me voy a casar? ¿con melón o con sandía? ¿quién me va a mantener? dicen las muchachas y los muchachos dicen señor que me case con una rica con una millonaria ¿verdad? hoy en día pareciera que ya no quieren tanta responsabilidad de los muchachos pero bueno en ocasiones andamos escasos y le digo una cosa en medio de esos tiempos en medio de esa escasez yo he podido ver a lo largo de mi vida que la gloria de dios se manifiesta como lo hizo aquí a través del profeta elías dice en el versículo 13 de primera de reyes 17 elías le dijo lea conmigo por favor no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo que hermosas palabras palabras de dios para nosotros lo primero que le dijo elías a la viuda que fue no tengas temor dile a tu compañero no tengas temor no tengas temor de lo que has vivido no tengas temor del presente no tengas temor del futuro de como va a pintar el 2019 porque desde ahorita te digo que va a pintar bien porque dios está con nosotros no tengas temor no sé como estés iniciando este año que viene a lo mejor con poca harina con poco aceite pero no tengas temor no tengas temor dice aquí elías hazme primero a mí una pequeña torta cocida preséntame lo poquito que tú tienes entrégame tu corazón entrégame tus dones entrégame tus capacidades entrégame tu tiempo entrégame tus pensamientos entrégame tu esfuerzo aún entrégame tus tristezas entrégame tus dolores entrégame tus angustias entrégame tus miedos más profundos entrégame ese pecado persistente entrégame aquello que de alguna manera ha tratado de sabotear tu vida entrégamelo sabía usted que dios recibe todo lo que le damos y a qué me refiero a que no solamente recibe nuestra alabanza sino que él desea recibir nuestras tristezas y nuestros dolores usted ha leído Isaías donde dice la escritura acerca del sufrimiento del siervo de dios que el castigo de todos nosotros sobre quién fue sobre jesús él cargó el pecado de todos nosotros dios puso nuestras enfermedades sobre de él y por su llaga hemos sido todos nosotros sanados o curados fíjese lo que cargó jesucristo por nosotros significa que yo le puedo entregar cualquier cosa cualquier cosa para que él actúe en mi vida para que él se manifieste en unos momentos vamos a invitar a que todos los que quieran pasar a dar acción de gracias pasen a dar acción de gracias pero dele al señor las gracias no solamente por las cosas buenas porque a veces pensamos ay si por todas sus bendiciones te voy a dar gracias dele gracias también por esos momentos difíciles que vivió porque es en medio de la angustia en medio de la preocupación en medio de la prueba y de la adversidad como somos transformados y somos fortalecidos como vamos madurando como dios va formando a su hijo en cada uno de nosotros oye pues que bendición entonces son esas pruebas que bendición son esos momentos difíciles porque se va gestando el carácter de cristo en nosotros por eso debemos de darle gracias también si a lo mejor este año usted padeció enfermedad dele gracias por esa enfermedad si padeció por necesidad dele gracias también por esa necesidad no tenga temor presente lo que tiene dice el versículo 14 de primera de reyes 17 porque el señor dios de israel ha dicho así lea conmigo por favor la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que dios haga llover sobre la faz de la tierra esta palabra para quién es para la viuda de sarepta lo fue en su tiempo hermano esta palabra es para nosotros es una promesa de dios para nuestra vida que nos está diciendo mira aun cuando delante de tus ojos piensas que tienes poco que no puedes que no tienes fuerzas que a lo mejor no lo vas a lograr que no vas a salir adelante que no vas a prosperar que las circunstancias alrededor de tu vida no van a cambiar mira tú no te preocupes desde ahorita el señor te dice la harina de la tinaja no escaseará hablando de la palabra en tu vida del mover de la palabra en tu vida de la acción de dios actuando a favor tuyo ni el aceite de la vasija disminuirá su espíritu en ti hasta el día en que el señor haga llover sobre la faz de la tierra y si eso lo quieres espiritualizar más hablando acerca de la provisión en todas las áreas de tu vida el señor te está dando la promesa aquí yo estoy contigo yo te voy a dar sanidad yo te voy a dar gozo yo te voy a dar paz yo te voy a bendecir hasta que sobre y abunde porque no va a escasear mi bendición sobre tu vida no va a escasear oye pues para mí son palabras de gozo son palabras de alegría son palabras que traen consuelo a mi corazón pero son palabras que si usted se da cuenta demanda también de nosotros fe y obediencia porque le dijo Elías a la mujer hazme una torta chiquita a mí primero a mí primero quiero que obedezcas quiero que tengas fe y dice el versículo 15 entonces ella fue e hizo como le dijo Elías obedeció sí o no y comió él y ella y su casa cuánto tiempo muchos días ve la gloria de Dios ahí y la harina de la tinaja lea conmigo por favor no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que el señor había dicho por Elías tenemos un Dios que nos ama y que tiene cuidado de nosotros que muchas veces va a querer probar nuestra fe y él está esperando que le demos aún lo poquito que tenemos si vamos al Nuevo Testamento mire acompáñenme por favor al evangelio de Mateo capítulo 14 nuestro señor jesucristo estaba en un lugar desierto enseñando a mucha gente y las personas que estaban ahí era una multitud se dice que eran más de cinco mil personas todas ellas ya llevaban días sin comer porque el único alimento que anhelaban era la palabra de dios que salía de la boca de nuestro señor jesucristo y entonces sus discípulos le dijeron ahí en mateo 14 15 cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer jesús les dijo no tienen necesidad de irse dadles vosotros de comer y ellos dijeron repita conmigo por favor no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces una pausa a que le suena similar verdad que a la viuda de Zarepta pues nada más tengo aquí un poco de harina y un poco de aceite tú vas a poder hacer algo con esto señor esto no sirve ni para el arranque pues así estaban también los discípulos no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces señor él les dijo traedmelos acá entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces levantando los ojos al cielo que hizo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud lea conmigo por favor y comieron todos y se saciaron gloria a Dios y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños cuánta gente le hubiera gustado tal vez más de diez mil personas quince mil no lo sabemos pero era una multitud y todos se saciaron sí o no porque tenemos un Dios que busca saciarnos a todos él no tiene hijos predilectos que diga ay pues yo nada más voy a bendecir a mi hermana Aira y a a Raúl no 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 él desea saciar a todos a todos pero lo que tenemos que hacer es presentarnos y presentarle nuestra gratitud a Dios y mostrarle un corazón lleno de fe sabiendo que nuestro Dios estará actuando y seguirá actuando como lo ha hecho hasta el día de hoy cuántos tienen testimonios para glorificar el nombre de Dios tiene testimonios yo le voy a invitar a que pasen diez hermanos primeramente si gustan pasar diez hermanos yo espero que usted haya preparado su testimonio porque de eso se trata esta reunión el día de hoy de darle la gloria a Dios toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo para nuestro Padre para el Espíritu Santo que va actuando en todos nosotros y vamos a tratar de dar testimonios breves poderosos concisos y dándole la gloria a Dios gracias hermanos Dios les bendice pues nosotros queremos dar gracias a Dios por algo maravilloso que pasó este año le voy a dar la palabra a mi esposa para que ella sea la que dé este testimonio porque pues ella lo vivió en carne propia quiero dar gracias y honra a Dios porque tiene más de tres años que empecé con una situación un poco complicada los médicos no sabían que era me decían que era depresión que era ansiedad me empezaron a tratar eso pero yo sentía que me estaban tratando algo que no era el año pasado en diciembre nos robaron el carro y a raíz de esa vez mi sanidad o mi salud que ya estaba deteriorada empezó a decaer más y más y más hasta que llegó el momento en que el Señor yo digo que fue el Señor el que me puso un alto porque he de reconocer y le pedí perdón yo estaba muy enojada con él y Dios me dijo tienes que tener un tiempo de paz y reconocer que yo soy el que soy me puso en paz y no permitía o no permitió mucho tiempo algunos hermanos de aquí me vieron no algunos fueron a verme a la casa yo ya no podía ni comer ni hablar ni moverme dependía al 100% de mi esposo algo que les digo a mis hijas y a mi familia que es tan básico como tomar agua yo ya no lo podía hacer un traguito me costaba mucho trabajo mi familia unos primos en mayo más o menos o abril o mayo me dijeron que fuera a que una prima que es médico me tratara pero creo que fue el error más grande que cometí porque el señor ahí me llamó y me jaló mucho más las orejas y dijo ahí fue donde inclusive ya no me podía ni siquiera ya tenía que andar en silla de ruedas porque no podía ni moverme ser dependiente completamente de mis hijas y de mi esposo pero el señor tuvo tanta misericordia conmigo fue el hermano jorge en varias ocasiones a orar conmigo la hermana coco y sé que mucha gente aquí oró por mi sanidad estoy tomando medicina no lo voy a negar pero yo sé que Dios me está levantando porque el neurólogo inclusive me dijo que ese tipo de enfermedad que yo tenía le llaman parkinsonismo que es una enfermedad degenerativa pero yo no la he comprado yo sé que Dios es mi salvador y otro neurólogo me dijo que él decía que era parkinsonismo pero que también podía ser otra enfermedad que no quería decirme que era para que no me sugestionara pero ni aún con medicina podía yo sanarme Angélica Cortés fue un día y ella me vio que no podía ni caminar que mi esposo tenía que guiarme para que yo pudiera caminar yo para levantarme ir sola al baño era un triunfo ella me puso unos ejercicios de los cuales de ahí empecé a hacerlo yo dije los puedo hacer en el nombre de Jesús yo sola no los podía hacer ella dijo tiene que haber alguien que te ayude pero ese alguien nunca había en mi casa estaba yo casi todo el día sola con el Señor y entonces el Señor es el que me fortaleció y me dio la fuerza para seguir adelante y ahora le doy muchas gracias a Dios porque bajé 25 kilos que a lo mejor no se me notan porque ya subí 5 o 6 por ahí algo así pero sé que el Señor me está levantando el Señor sigue fortaleciéndome sigo tomando medicina pero yo sé que en el nombre de Jesús soy sana y el Señor me dio una palabra dos palabras una es en Jeremías 33 6 que dice he aquí que yo te traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad yo sé aquí hubo dos hermanos que me dijeron que el Señor me iba a sanar que el Señor tenía sanidad para conmigo un día fuimos a la a la quebrada y pues al hospital de la quebrada y hay una hermana una persona que yo no conozco que no vi de donde salió se acercó y me dijo el Señor me dice que te diga que yo traigo sanidad para ti que lo único que tienes que hacer es creer y pese a que yo oía predicaciones y oía que yo estaba caminando en un desierto no iba sola Dios siempre ha ido conmigo y que siempre ha estado presente y también me dice mi amado me habló y me dijo levántate oh amiga mía hermosa mía y ven porque aquí ha pasado el invierno se ha mudado la lluvia se fue se han mostrado las flores en la tierra el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtora y yo confieso y declaro que soy sana que pese a todo lo que yo he vivido este año soy sana en el nombre de Jesús fue un año difícil complicado en el cual debo de confesar de lo mal que me sentía que le pedí a Dios que me recogiera porque yo ya no quería seguir viviendo pero ahora sé que tengo vida y vida en abundancia y tengo una familia no nada más en lo físico sino en lo espiritual porque tiene vamos a cumplir tres años que llegamos a esta iglesia venía yo muy lástima de otra iglesia y aquí me recibieron con los brazos abiertos y es mi casa y los amo a todos gracias gracias bueno yo de igual manera vengo a darle gracias a Dios la honra porque nuevamente pues me puso a prueba pero la confianza más grande que me dio fue que me dio palabra y me dijo no temas porque yo estaré contigo y pues la prueba está aquí porque fui por una cirugía de de una hernia y salió un un linfoma afortunadamente salió este negativo y le doy la la honra y la gloria al señor porque pues sin él no hubiera yo salido de esto gracias venga doy gloria a Dios por todo lo que hemos vivido Abby y yo en este año y aún mi familia en Australia Dios ha sido muy bueno en mantener nuestras velas prendidas el fuego de Dios el depósito guardado en nuestros corazones para seguir aprendiendo de depender de él en este año a través de pruebas y retos y quiero darle gracias a Dios por mi esposa quien se ha esforzado muchísimo en este año por nuestra familia y por el servicio el ministerio también quiero darle gracias a Dios porque me dio un nuevo trabajo y me ha permitido crecer muy rápido en el trabajo me ha capacitado en el nuevo trabajo y tiene planes para seguirme capacitando para servirle a él en un futuro con lo que estoy haciendo en el trabajo ha traído a mi hermano a aceptar a Jesús en su corazón y nos ha llenado con sueños para el siguiente año para los jóvenes los adolescentes quiero darle gloria a Dios porque ha sido muy bueno con nosotros bueno yo quiero darle gracias a Dios porque pues si como mencionaba ahorita el hermano Jorge si tuvimos unas pruebas a mí bueno yo ya había comentado los testimonios uno que el señor me sanó de la vesícula a pesar de que ya estaban a punto de hacerme la cirugía y después pues ya no fue necesario Dios me quitó esa esa piedrita y otra de que este tuvimos el accidente automovilístico y pues Dios ha estado sanándonos él nos guardó de de este choque con el trailer y y la tercera de que pues el médico este me había sentido un poco mal de varias situaciones y me decía pues a lo mejor tú tú tienes o es casi seguro que tú tienes hipotiroidismo porque lo tienes en la genética y casi es seguro que tú lo tienes y así como que pero por qué y entonces cuando me hice el estudio pues también salió negativo y yo digo bueno ya el señor me dio una palabra que dice más yo al señor miraré y me quedé meditando en esta y dije bueno voy a mirar y escuchar lo que me dice Dios no que me dicen los médicos porque los médicos pues dan diagnósticos y declaraciones y cosas que aún no hace que bueno que hace que mi alma se turbe pero yo tengo que mirar a Dios dice esperaré al Dios de mi salvación el Dios mío me oirá y también otra palabra que me ha estado dando constantemente que dice él da fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna entonces de repente cuando me siento desfallecer que siento debilidad que siento temor que que siento que que mi cuerpo desfallece el señor me recuerda esta palabra una y otra vez que que él está conmigo que me sostenga de él y que mire a él que mire más atentamente a lo que él me muestra y me dice porque él es la verdad y lo que escuche lo que vea lo que sienta antes que nada tengo que hacerle caso a él yo doy gracias a Dios por ello bueno pues buenos días hermanos miren mi hijo estuvo a punto de lo asaltaron él salió en la madrugada se puede decir en la madrugada mi nuera vende ropa ahí en Santa Elena y ellos regresaron y le dijo mi nuera Ricardo no hay agua y dice ahorita voy a a Loxo a traer esa agua y salió mi hijo con los botellones de agua cuando él llegó a Loxo ya habían asaltado el Loxo y él entró y al momento que entró pues luego le pusieron la pistola y le dijeron que no dijera nada que entregara su celular y que entregara todo con malas palabras mi hijo en ese momento no sintió ningún temor ningún miedo entonces dice que le dijo dame todo y dice no traigo nada mira traigo nada más lo del agua vine por agua y pues con malas palabras se lo llevó a la parte de atrás apuntándolo con la pistola mi hijo en ese momento dice pensó en mí yo no voy a volver a ver a mi madre pero Dios le dio fortaleza y dice que él sintió que algo estaba alrededor de él y yo por eso ahora vengo a darle la honra y la gloria al Señor porque el pastor dio una palabra tiempo también atrás del Salmo 23 donde dice el Señor que aunque andemos en valle de muerte no temeremos mal alguno y que su bar y su callado le infundió paz y tranquilidad a mi hijo todavía esta persona le dijo dame las llaves del carro y le dijo a mi hijo sabes que no me dejes sin el carro como me voy a ir ya era casi de madrugada y le dijo nomás fíjate donde las voy a tirar hasta ese momento se sintió mi hijo y sé que el Señor estaba a su lado mi hijo cuando le habló a mi nieto le dijo ven por mí porque acaban de asaltar la Oxxo y pues ven por mí porque no tengo no sé dónde están las llaves del carro ya le contó pues grande fue su sorpresa que encontró las llaves del carro y no le hicieron nada a mi hijo si se asaltaron en el Oxxo se llevaron todo y se llevaron la cartera de mi hijo con todos sus documentos pero pudo recuperar todo porque el Señor no permitió que lo tocaran yo le doy la honra y la gloria a mi Dios porque sé que nunca nos ha dejado y hasta este momento Dios está con mis hijos y con mi familia y le doy la honra y la gloria a Dios y sé que nunca nos separará de Él y siempre enderezará la mesa delante de nosotros porque Dios es fiel su palabra es fiel y verdadera gracias hermanos buenos días pues yo en primera quiero agradecer a Dios por poder platicarles esto que pues que me ha sucedido o nos ha sucedido con familia hace un año me diagnosticaron diabetes hipertensión y pues yo la verdad nunca me había enfermado era pues jamás ni de la gripa me parece que muy pocas veces pero hace unos meses sufrió un infarto tuve tuve esa eventualidad pues llegué a estar internado varios días y en el cual la verdad yo no puedo decir toda mi mente y todo me integré a Dios decía el pastor hace rato a veces sin pedirle él se presenta y pude salir de de ese pues de ese de ese momento me mandaron al Instituto Nacional de Cardiología en realidad yo no sabía hasta ese momento que había tenido un infarto de hecho en cardiología pues vaya entraron los doctores me revisaron fueron muchos doctores fue mucho tiempo la encargada la doctora del Instituto de Cardiología me habló y me dijo tengo una buena noticia para usted es que usted no sufrió un infarto sufrió dos infartos pero lo que me decía ella es que habían escultado y había llamado a tantos doctores porque no habían encontrado afectación en mi corazón y le doy la gloria a Dios por ello y yo siempre había dicho que porque la gente pasaba y comentaba lo que le había sucedido yo sé que es porque Dios quiere que a veces gente como yo que he sido ingobernable mucho del tiempo de mi vida crea y sepa que soy un milagro de Dios gracias hermanos buenos días somos la familia Castillo Carrasco este año vivimos una situación nuestra Roxy aquí está ella de un día a otro este tuvo parálisis inexplicable inexplicable oramos y la palabra del Señor dice Dios mío a ti clamé y me sanaste oh Dios hiciste subir mi alma del Seol mi vida diste para que no descendiese a la sepultura ella estaba muy muy grave llegó el momento en que estuvo en cama había que levantarla para llevarla al baño y todo pero pero Dios es grande y ella dará su testimonio porque vino un domingo y así este la hermana Angélica oró por ella aquí en este terreno y esa noche ella fue sanada y ahorita ella lo lo dirá para gloria y honra de nuestro Dios hola hermanos buena tarde de verdad es inexplicable todo lo que lo que pasé el no poder caminar el depender de de toda mi familia el que pues no estoy muy delgadita entonces entre mis dos hermanos tenían que levantarme para darme de comer para bañarme el estar en cama totalmente y el que la hermana Angélica ese día oró por mí inexplicablemente eran alrededor igual de las tres de la mañana y estaba yo dormida y era una necesidad de de despertarme y pues yo no podía hacerlo por por sí misma siempre tenía que hablarle a alguien para que me ayudara y pude mandarle ese día un mensaje a mi mamá estaba yo en la recámara de al lado de que podía ya moverme entonces en la mañana pues fue la sorpresa de todos el que empecé a caminar el que empecé a caminar el que empecé a moverme el que empecé a comer por por sí misma y pues ahora estoy de pie no sé por qué razón hoy digo yo sé que había espacio en la parte de abajo para el carro y casualmente se quedó aquí enfrente entonces pues bajé caminando cuando hace algún tiempo me tuvieron que bajar de este lado este con la ayuda de ellos para poder llegar a aquí entonces es una de las razones por las que vengo hoy a dar gracias y como dijo el hermano hay que dar gracias por todo y le doy gracias porque me hizo más fuerte me hizo más unido con mi familia y nos hizo valorar sobre todo qué significa el poder caminar el poder estar de pie y el poder venir a dar gracias dice la palabra del señor en el salmo 139 en suma los pensamientos de dios son tan grandes son como las arenas del mar si me pongo a contarlos no terminaría y cuando despierto aún estoy contigo para mí el darle gracias al señor se parecen a esas arenas del mar nos pasaríamos aquí toda la tarde toda la noche dándole gracias no terminaríamos y cuando despertaríamos seguiríamos con él y nosotros como familia si hemos pasado problemas dificultades y le damos gracias al señor pero el señor ha puesto nosotros entusiasmo alegría vivimos con ese entusiasmo con esas ideas y platicamos Claudia y yo cuando tenemos problemas para qué nos dio el señor la inteligencia no nos la dio para guardarla entonces es cuando echamos mano de ella y nos hace salir de todos los problemas de todas las situaciones que tengamos yo personalmente quiero compartir una situación personal en este año el señor me permitió correr el maratón de la ciudad de México me preparé con su ayuda terminando el maratón un hombre dio la espalda y desplegó una lona que decía palabra en Lucas 18 27 lo que es imposible para el hombre para el señor es posible eso fue un evento el 16 de diciembre del 2018 el señor me permitió correr el medio maratón porque menciono esa fecha porque el señor confirma su palabra a veces la vanidad por cierto que aquí hay muchos corredores a ver si hacemos algún evento la vanidad nos hace personalizar las camisetas y poner nuestro nombre me dieron la oportunidad y yo pedí que personalizaran palabra de Isaías 40 31 pero los que esperan el señor no más fuerzas tendrán correrán y no se cansarán ese día nuestra hermana angélica predicó y usó esta palabra porque lo menciono porque tenemos más testimonios más motivos para darle gracias al señor porque lo menciono porque ha habido mucha palabra a lo largo de nuestra vida como matrimonio que por cierto el señor me dio una esposa hermosa porque lo digo porque el señor Jesús es la palabra y la palabra está con nosotros Dios es el infinito Dios porque nosotros pertenecemos también al grupo de oración y tenemos nuestros propios problemas pero vemos a los hermanos escribiendo para orar para nosotros es el infinito Dios porque satisface nuestras necesidades está con nosotros al mismo tiempo de con los hermanos bendito Dios gracias Buenas tardes hermanos la paz de Dios con ustedes pues yo le quiero dar gracias a Dios porque a lo largo de este año cumplió varias promesas en mi vida me permitió embarazarme después como ustedes saben pues el bebé a los dos meses partió a la presencia de Dios y una de las promesas que pude ver es como cantábamos hace rato su gracia abunda en la tormenta y Él no nos deja y está con nosotros y y la palabra que sanó más mi corazón al final cuando ya estaba yo ya había perdido al bebé me dijo tu gozo se va a tu lamento se va a convertir en grande gozo y de esa palabra me tomo y como muchos de ustedes me dijeron viene la restitución del Señor y esa es mi confianza y yo les animo a que como nos ha estado hablando de verdad hermanos crean las promesas de Dios Él está con nosotros aunque pasemos por valle de sombra de muerte aunque estemos pasando por fuegos aunque estemos pasando por agua el Señor está con nosotros y esa es la promesa que Él nos da que en todo momento Él está con nosotros Buenas tardes voy a leerles una palabra que el Señor me dio a mí cuando empecé con mi carrera es en Romanos 12 dice Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar habla con toda la fe que Dios te haya concedido si tu don es servir a otros sírvelos bien si eres maestro enseña bien si tu don consiste en animar a otros anímalos si tu don es dar hazlo con generosidad si Dios te ha dado la capacidad de liderar toma la responsabilidad en serio y si tienes el don de mostrar bondad a otros hazlo con gusto yo quiero agradecer por mi carrera porque como muchos saben yo estoy estudiando medicina muchas de las cosas que estamos dando gracias es por causas de la salud yo quiero dar muchas gracias porque esta carrera me permite hacer muchas de las cosas que leímos quiero dar gracias porque terminé el año hasta el momento más difícil de mi carrera estuve separada de mi familia mucho tiempo y era como saben somos una familia muégano fue muy difícil no podía venir como yo quisiera cuando llegaba a venir con ustedes pues me quedaba dormida porque no descansaba y yo quiero dar muchas gracias a Dios y eso se lo entrego a él y yo sé que él es conmigo no puedo dudar que él existe que él es real por mucho que me dijeran en el hospital que pues yo era una mujer de ciencia como voy a creer en el Señor precisamente porque soy mujer de ciencia sé que no es posible los milagros que vemos día a día o sea no es posible no creer en él y Dios es un Dios para personas inteligentes entonces yo quiero dar gracias por este año yo quiero dar gracias a mi familia por apoyarme a muchos de ustedes que también me apoyaron me dieron palabras de aliento y algo que yo le pedí al Señor era permíteme darle honra a mis papás al terminar esta profesión creo que lo estoy logrando y algo que sí le dije déjame terminar esto y te serviré con todo mi corazón quiero dar gracias a Dios porque en mi servicio social me permitió estar cerca de ustedes cerca de mi familia y puedo estar haciendo algo que me gusta y es algo en donde ya me puede permitir estar aquí sirviendo con ustedes los invito a que se inscriban al curso a que se inscriban a estar en un servicio ha traído gran bendición a mi familia ha traído gran bendición a mí un gran crecimiento y solo puedo estar más que agradecida con Dios por todo lo que he vivido gracias buenos días hermanos yo quiero ser obediente a un mensaje que el Señor el día 26 de noviembre me encontraba yo orando en la casa de ustedes y de repente vino a mis oídos una voz que me decía dile a todo mi pueblo que la mesa de gracia está servida y eso es lo que quiero testificarles y recordarles la mesa de gracia está servida y en la mesa de gracia vas a encontrar lo que hoy nuestro pastor nos comentó la ayuda dice aquí Hebreos 4 16 así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallarás la gracia que nos ayude en momentos que más necesitas en el nombre de Jesús Dios te bendice a todos muchas gracias hola hermanos pues yo nada más quiero así rápido decirles que tengo una hermana que desde que era niña padeció muchas enfermedades después fuimos atacados por el enemigo el pastor nos hizo favor de orar después se cayó gravemente y nos dijeron que ya no podía hablar empezó ella así como niña a caminar con los pies así nos dijeron que ya iba a quedar así que ya no había hoy la ven como una persona normal en la casa de las oraciones cuando nos reuníamos orábamos por ella doy gracias a los hermanos que hicieron oración y hoy se ve como una persona normal y no es más que obra de nuestro gran Dios que tenemos y como dice el pastor cuando más creemos que nos estamos pobres es cuando más ricos somos porque clamamos y cuando clamamos se abre nuestro corazón y de veras lo sentimos las personas que hemos padecido cosas así de fuertes pues nos arrodillamos ante él y clamamos a él gloria a Dios gracias buenas tardes hermanos el señor les bendice yo quiero dar gracias a Dios por este año que estamos por concluir doy gracias gracias a Dios por la vida de nuestro pastor gracias a Dios por la fortaleza que el señor le ha dado si ustedes se dan cuenta en todo lo que es este terreno esta hectárea él ha estado trabajando diariamente ha estado hombro con hombro con Amasiel uno de sus hijos han hecho cosas grandes buenas y maravillosas en este lugar tal vez no nos damos cuenta de todo lo que se ha hecho pero gracias a su vida gracias a esa a ese ahínco de hacer las cosas de esas fuerzas que el señor le ha dado durante este año estamos aquí gracias a Dios porque se ha iniciado esa bodega está en curso que se pueden llevar a cabo lo de los baños pero también necesitamos de muchos recursos necesitamos terminar esa obra material para que empecemos a disfrutar de en este caso pues de los baños que es una cosa primordial en este lugar doy gracias por la vida de nuestra hermana Angélica también porque es un apoyo es una ayuda tremenda la que está al lado de mi hermano Jorge es mi hermano es mi amigo es alguien a quien estimo y quiero como un hijo y espero que el señor me dé las fuerzas necesarias al iniciar este nuevo año para seguir trabajando junto con él para poder salir adelante en este lugar tan hermoso que el señor nos ha dado desde hace tres años porque hace tres años anduvimos caminando él y yo alrededor de este lugar damos gracias también por las personas que viven aquí junto ellos fueron los que nos orientaron para este terreno y doy gracias a Dios por todos ustedes porque sin ustedes no hubiéramos iniciado esta obra gracias a Dios porque él nos trajo encaminó nuestros pasos hacia este lugar y aquí estamos estamos gozosos estamos contentos porque tenemos un lugar en el cual estamos alabando al señor y gozándonos en su presencia gracias le damos a Dios en manos muchas gracias hermanos buenas tardes Dios les bendiga pues yo tengo muchas cosas porque de alegría a Dios pero lo más importante es que vengo a dar a Dios porque me ha permitido estar en el comedor que para mí ha sido un gozo el servirle armarle honrarle y obedecerle quiero agradecer a Dios por la vida de mis hermanas que me han apoyado en ofrendar los alimentos mi hermana Claudia mi hermana Coco Robles mi hermana Tere Aide mi hermana Lupita la familia Nicolás mi hermana Mari Elsie y todas mis hermanas que me han apoyado en la iglesia por lo de los alimentos que han sido ofrendados yo de gracias a Dios por sus vidas porque Dios les ha puesto en su corazón en estar apoyando para esta obra en nuestra casa que Dios les bendiga que Dios les guarde y que bendiga sus hogares en gran manera Dios les bendice gracias y que les parece si damos gracias a Dios por los elementos el pan ásimo y el jugo de la vid hoy es nuestro último domingo de este año donde vamos a celebrar también el memorial de Jesucristo siempre va a valer la pena darle la gloria y la honra a Dios y recordarlo por todas las cosas que hace yo sé que que hay muchísimos más testimonios algunos grandes algunos que a lo mejor decimos esto es insignificante no cada situación cada cosa que vivimos es un milagro es un milagro y como bien comentó el hermano Javier todos nosotros somos un milagro de Dios somos un tesoro muy importante para él y él dio su vida dio su vida por nosotros en la cruz y vamos a honrarle y vamos a orar por los elementos bendito Dios te amamos Señor y te agradecemos todas las misericordias que renuevas todos los días para con nosotros tu iglesia centro cuauticlán obediente a tu mandato se reúne para conmemorar ese acontecimiento en el cual fuimos salvados Señor y te pedimos que aceptes nuestra ofrenda en humilde sumisión nuestro corazón que te pide uses nuestra mente para traer ese gran momento en el que nuestro Señor Jesucristo se ofreció y nos pide que conmemoremos este momento hasta su regreso encuéntranos obedientes Señor encuéntranos cumpliendo tu santo mandato gracias Padre bendito gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén Colosenses 1 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz gracias Padre Santo porque nos permites participar de esta cena que tú pediste que cada vez que conmemoremos recordamos tu muerte Padre Santo derrama bendición sobre este pan sobre este jugo de la vid Señor que serán consumidos para que todo tiempo recordemos tu muerte recordemos tu resurrección y que sepamos que somos ese ese pueblo tuyo que tú has nos has dado como herencia dando gracias en todo tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesús amén pues nada más les recuerdo que para poder participar debemos estar bautizados como adultos y tener un corazón limpio una conciencia limpia que no haya nada que nos acuse yo espero que haya aprovechado estas fechas estos días para reconciliarse con los seres amados con los que en ocasiones solemos tener un poco de diferencias verdad son buenos días porque el corazón de la gente se enternece y y buscan acercarse un poco más a a Dios aproveche estas fechas para comunicar el mensaje de Jesucristo ore por sus familiares ore por sus amigos ore por aquellos que hoy en día los tiene cercanos porque un día ya no van a estar acuérdese que todo es temporal y vale la pena aprovechar la vida que el Señor nos regala para ser un instrumento de bendición para dar un mensaje de amor para poder ser luz a eso nos llamó nuestro Señor Jesucristo hacer luz para que al ver nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos y digan Dios existe Dios es real Él es cierto no es producto de nuestra imaginación dice la escritura que el Dios invisible se hizo manifiesto a través de su creación todo cuanto nos rodea habla de su gloria y de su poder y no solamente las cosas inanimadas sino todo lo que tiene vida y lo que respira y cada situación que pasamos habla de su grandeza y de su poder el simple hecho de estar aquí hoy habla de su misericordia y de su poder y que buena oportunidad tenemos para adorarle y para bendecirle yo le invito a que ahí en su corazón dele gracias a Dios por todo lo que le ha permitido vivir a lo largo de este año dele gracias a Dios Padre gracias te damos no terminaríamos de enumerar todos tus hechos poderosos como tú tienes cuidado de nosotros nos tienes en el hueco de tu mano nos cubres con tu diestra tu ángel acampa alrededor de nuestra vida y nos defiendes día a día Señor renuevas nuestra fuerza nos das vitalidad para seguir adelante sigue soplando aliento de vida en nosotros y por eso es que podemos respirar y adorarte adorarte en espíritu y en verdad y regocijarnos en tu presencia porque es ahí donde nos sentimos seguros porque es en tu seno donde percibimos tu amor y tu abrazo y como tú hablas a nuestro corazón y te revelas a través de tu palabra y nos dices que nos amas que cada uno somos especial para ti y así lo creemos Señor y tú suples cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria y aún Señor las que no suples Padre sabemos que hay un propósito para todo y te honramos y te glorificamos en las buenas y en las malas en la abundancia y en la escasez en la salud y en la enfermedad en todo Señor momento te adoramos solamente a ti y estamos agradecidos y te entregamos nuestro corazón es lo único que podemos Señor darte porque todo lo demás es tuyo aún nuestros bienes nuestro cuerpo te pertenece nuestro tiempo está en tus manos cada uno de nuestros familiares es tuyo los hijos los padres los abuelos los sobrinos los nietos los amigos los vecinos todos todos estamos en el hueco de tu mano y te damos gracias porque tú tienes cuidado de esta de esta tierra de nuestras vidas te honramos padre y estamos contentos porque tú estás con nosotros estamos contentos porque tú estás aquí y al escuchar como te has ido manifestando en la vida de nuestros hermanos lo único que podemos hacer es fortalecer nuestra fe en ti y darnos cuenta como tú vas obrando poderosamente en nuestras vidas te amamos padre y estamos agradecidos por eso es que nos acercamos a ti para celebrar tu memorial porque yo recibí del señor lo que también nos fue enseñado por aquellos que nos antecedieron en el evangelio que la noche que nuestro señor jesucristo fue aprendido cenó con sus discípulos en el aposento alto y tomó el pan y lo partió y les dijo tomen coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en memoria de mí comamos el pan así y después de haber cenado tomó la copa y les dijo esta copa esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada hagan esto en memoria de mí tomemos el jugo de la vida así pues todas las veces que comieren este pan y beban esta copa la muerte del señor anuncian hasta que él venga dele gracias a dios padre gracias gracias por tu amor y tu misericordia gracias por tu fidelidad gracias por tu cariño gracias por la ternura que tienes gracias padre por tu corrección y tu brazo firme gracias por el consejo gracias por tus promesas y bendiciones gracias por la amistad gracias señor gracias por la amistad que tienes hacia nosotros te bendecimos padre con todo nuestro corazón estamos agradecidos ha sido muy bueno señor tú eres bueno eres bueno en gran manera te amamos padre y queremos comprometernos contigo a seguir caminando en obediencia en conversión cada día irte entregando lo mejor de nosotros y sabemos que tú tienes preparado para este año que viene cosas formidables sorpréndenos padre estamos gozosos y alegres por todo lo que tú harás gracias te damos porque nos haces partícipe de tus sueños nos haces partícipe de tu visión de tu ministerio de tu servicio de tu espíritu de tu palabra oh señor gracias por tomarnos en cuenta te bendecimos padre en el nombre de cristo jesús amén amén querido hermano la paz de dios sea con usted reciba un abrazo de parte de la familia martínez de la familia corny les amamos oramos por ustedes y le damos gracias a dios por sus vidas que pase una excelente reunión con su amada familia dios les bendice